hola qué tal de nuevo amigos donde si bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión aquí estoy con el lg g3 en el que les voy a mostrar cómo instalar un nuevo launcher que me he encontrado en el google play que es un launcher muy pero que muy funcional y muy livianos a bastante liviano bien vamos a entrar y vamos a poner max launcher simplemente con poner el nombre nos va a salir más launcher android 6.0 max malo bien si nos vamos aquí a más información vais a poder ver cómo es un launcher que apenas pesa 5 con 21 megas y no cuenta ni con opción de compras integradas ni nada es un launcher totalmente gratuito viene una vez instalado simplemente clicando en abrir o en el botón home de nuestro terminal lo vamos a poder seleccionar por defecto simplemente con clicar en el icono del launcher que sería este aquí el lanzador m le damos a aceptar y como veis ya se nos muestra el launcher en primera estancia que es un launcher muy funcional y con muchas opciones de configuración que les voy a mostrar ahora para empezar tenemos este cajón de aplicaciones tan vistoso en el cual tenemos aquí el abecedario para pasar de manera rápida o de manera vertical el cual es muy parecido a lo que nos ofrece cianogen mod es un launcher muy bueno un cajón de aplicaciones a mí me encanta este estilo de cajón de aplicaciones en el cual cabe destacar que si clicamos en la pantalla podemos ver cómo tenemos opciones para editar con estos coloridos iconos para cambiar el fondo de pantalla cambiar el tema para ratear la aplicación o sea comentar la aplicación configuración del sistema o lo que nos interesa que es la configuración del launcher si bajamos la barrita vemos que por defecto nos instala esta especie de barra de togles donde tenemos acceso a todas las aplicaciones wifi a habilitar los datos linterna o más si esto nos moleste lo queremos quitar tenemos la opción aquí donde pone la primera opción que pone común donde podemos quitar la notificación toolbar que sería esto de aquí se la bajamos la barrita veis como se os molesta se puede quitar libremente sin necesitar de comprar ningún launcher pro después tenemos opciones para configurar todo lo relacionado con el launcher escritorio cajón de aplicaciones doc gestos al sweeper carpeta y tema e interfaz también tenemos para poner el icono de mensajes no leídos el globito este que sale arriba del icono y buenos gestos y botones vamos a empezar por el principio y vemos como desde el tamaño de la cuadrícula o el efecto de transición márgenes horizontales y verticales o el estilo de la barra de búsqueda lo vamos a poder a poder cambiar todo incluso vamos a poder ocultar el indicador del escritorio o ocultar la sombra vamos a poder poner el número mínimo de escritorio en este caso lo tengo en uno bloquear el escritorio para que no se puedan mover iconos ni cambiar nada o como añadir borrar o mover escritorio que lo pone aquí y ocultar la barra de estado para estar en pantalla completa el gestor de iniciar hacia abajo se establecerá para desplegar hacia abajo la barra de notificaciones al quitar la barra de notificaciones cuando estamos con este launcher como veis ya no aparece la barra para desplegar simplemente tenemos que hacer así y ya se nos desplegan los tubos la barra de notificaciones vamos a volver a los ajustes de max settings y bueno seguimos por el cajón de aplicaciones como veis la rejilla del cajón de aplicaciones también la vamos a poder modificar tanto en modo apaisado como modo portrait los iconos también vamos a poder poner la medida de los iconos si queremos que se nos muestren arriba del cajón de aplicaciones de las aplicaciones más usadas y ver las nuevas instalaciones aplicaciones con el icono de nueva nueva aplicación instalada el estilo del cajón también es una de las cosas que las podemos cambiar lo podemos poner vertical de la a la z el estilo normal o estilo vertical vamos a ver qué ha sucedido vamos a cajón de aplicaciones y vemos como la barrita de aquí donde ponía el abecedario pues ha desaparecido y lo tenemos sin categorías y sin las letras de categorías vamos a ir de nuevo atrás y vamos a seguir con los ajustes como veis es un launcher muy rápido seguimos con el cajón de aplicaciones y nos vamos aquí al estilo del cajón pues si lo volvemos a poner así pues lógicamente al entrar al cajón vemos que nos salen las divisiones aquí de las letras para categorizar las aplicaciones por orden alfabético vamos a ir de nuevo al cajón vamos al escritorio vamos a seguir podemos también configurar el dock el dock es la parte de abajo los 45 iconos que nos salen al principio podemos habilitar o deshabilitar el dock en la altura del dock el margen de ancho y permitir widgets de uno por uno incluso en el dock si clicamos aquí pues vamos a poder incluir widgets dentro del espacio del dock y el muelle del icono a escala o permitir el muelle como gesto tenemos para habilitar la vibración y habilitar la edición ya os digo que es muy muy configurable vamos aquí donde pone m sweep vamos a aplicarle vamos a dar aquí m sweep y veis como podemos habilitar el m sweep habilitarlo en cualquier sitio vamos a darle aquí habilitarlo en cualquier sitio y blur screen web m sweep open vale digamos para tratar exactamente ahora mismo no sé lo que es el m sweep pero bueno ya lo descubriremos bien por fin he descubierto la opción del m sweep que nos dan los ajustes de max launcher y es simplemente tener habilitado este gesto para que nos salga esta especie de cajón de aplicaciones donde tenemos acceso a los favoritos a las aplicaciones recientes y a esta especie de control box donde vamos a poder configurar los togles y vamos a poder ver el porcentaje de la rama ocupada entrar directamente al teléfono cámara al reloj o a la calculadora podemos habilitarlo como os he dicho antes sólo desde la parte de inicio o desde cualquier pantalla o sea que estamos aquí y hacemos el sweep este como veis nos sale este cómodo especie de cajón de aplicaciones o de accesos directos que la verdad está muy logrado como veis cuando se hace uno a la idea y pilla el gesto bien pues es bastante rápido y es bueno una opción muy buena para por ejemplo quitar la opción de arriba que no nos moleste las notificaciones y tenerlo directamente aquí ya os digo que cuando se le coge el tranquillo es una opción muy buena que incorpora este max launcher tenemos opciones para las carpetas como podéis ver a ver pista previa fondo de la carpeta escala del icono etcétera etcétera el tema interfaz de la velocidad de desplazamiento el tema del icono podemos configurar o sea cambiar los temas de iconos pues estos dos que hay aquí predefinidos o irnos a la tienda donde tenemos temas propios de otros launcher y tenemos un tema concretamente de galsans un galaxy s5 del htc sense del lg3 y del sonido espera para habilitarlo simplemente tenemos que clicar se nos va a ir al web y descargamos el tema en concreto y simplemente lo vamos a habilitar como veis este es de pago vamos a probar otro por ejemplo el del lg3 y somos son todos de pagos es una manera de que la aplicación siga adelante y consiga ingresos extras lo dicho si queréis un launcher muy bueno y que sea liviano de los más livianos que hay como veis este launcher max launcher total estilo android me es uno de los launcher más funcionales y más livianos que vais a poder encontrar en el google play de manera totalmente gratuita más y más y más más y y y Gracias por ver el video.